El gobierno de Estados Unidos es el principal promotor de la violencia a nivel mundial, un experto en invasiones y bloqueos económicos, dice en un comunicado al gobierno de Venezuela. Este documento oficial fue emitido para responder a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela y las recientes protestas en el país latinoamericano. Enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza y en algunos casos con milicias armadas, limitando la libertad de prensa y de asamblea. No está a la altura de los sólidos estándares de democracia que tenemos en la mayor parte de nuestro hemisferio, dijo Biden. El gobierno de Estados Unidos, principal promotor de la violencia a nivel mundial, experto en invasiones, bloqueos económicos, guerras iniciadas por intereses económicos sobre el supuesto de amenazas ficticias, creador de armas letales de destrucción masiva y responsable de la muerte de miles de civiles alrededor del mundo, no tiene moral para objetar el respeto a los derechos humanos en Venezuela y el esfuerzo del gobierno bolivariano por preservar la paz en nuestra nación, dice el comunicado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó de manera categórica las declaraciones de Biden por constituir un irrespeto a la soberanía venezolana y una agresión directa al pueblo que ha sufrido los embates de un sector fascista que avanza en una estrategia de golpe de estado continuado. Las autoridades de Caracas recuerdan que los radicales de la oposición reciben financiamiento de las oficinas del gobierno de Estados Unidos que pretende generar una falsa imagen de guerra y represión generalizada en todo el territorio venezolano, cuando en realidad se trata de focos puntuales creados por los artífices de la violencia en contra del pueblo. El comunicado informa que mientras esos minúsculos grupos propician la violencia, Maduro ha hecho un llamado plural a todos los sectores del país para incorporarlos a una conferencia de paz, que ha contado con la amplia participación de empresarios, iglesias, organizaciones del poder popular y los sectores sociales más diversos que hacen Biden la nación, con el propósito de aislar a los fascistas que el gobierno norteamericano defiende, financia y apoya. Posteriormente en un discurso, Maduro proclamó que Biden debería preocuparse por la miseria de Estados Unidos y no meterse con Venezuela. Joe Biden pertenece y gobierna para los poderes económicos, añadió el mandatario venezolano.